Hace algún tiempo que yo dejé de verla Y su recuerdo sigue siempre en mi memoria Fue la mujer que cautivó mis sueños Y el corazón me pide a gritos que ya vuelva Fue la mujer que cautivó mis sueños Y el corazón me pide a gritos que ya vuelva Fueron momentos felices que vivimos Y junto a ella mi vida compartía Y ahora que ya no la tengo conmigo Mi alma se siente enferma dolorida Y ahora que ya no la tengo conmigo Mi alma se siente enferma dolorida Fue su mirada y su dulce sonrisa Su hermoso cuerpo y sus besos tan tibios Son los que hicieron que yo me enamorara Hoy no la tengo y mi vida es un martirio Son los que hicieron que yo me enamorara Hoy no la tengo y mi vida es un martirio Sentimiento de mi vida es un martirio Sentimiento de mi vida es un martirio Porque bien sabes mi amor Porque bien sabes mi amor que eres mi dicha Y si no me enamorada Y si no vuelves de pena moriría Sentimiento de mi vida es un martirio Sentimiento de mi vida es un martirio Sentimiento de mi vida es un martirio